Los síntomas del catarro común son, mocos acuosos, taponamiento nasal, taponamiento de oídos, dolor de cabeza, de garganta, lagrimeo, tos y algo de fiebre. Suelen desaparecer a los pocos días, aunque la tos se puede prolongar durante varios días más. Para mitigar y aliviar los síntomas se pueden tomar analgésicos como paracetamol, pero no se cura con antibióticos o vacunas. El contagio del catarro común se contagia de persona a persona a través de las gotitas que se expulsan, por la boca o la nariz al toser o estornudar y que pueden quedarse en las manos. En esta infografía veremos cuáles son los síntomas del catarro común, cómo debemos tratarlo y cuándo debemos ir al médico.